¿Y? ¿Cuánto hice? No vas a querer saberlo. No puede ser que no puedas bajar seis décimas, León. ¿Qué te pasa? Estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿ok? ¿Sabes qué? La voy a probar yo. Para ver si es un problema de la moto o es un problema de actitud. Como quieras. No era un problema tuyo. Era un problema de la moto. León, ¿me estás escuchando? Estás en la luna. Sí, perdón. Estaba pensando en algo de la moto. El problema no sos vos. Es la moto. Perdóname. Sí, no te preocupes.